El municipio de Lerdo, Durango, en coordinación con la Secretaría de Finanzas, anunciaron que a partir del pasado viernes 1 de noviembre, comenzaron los descuentos del 90% en recargos y actualizaciones, 70% en cambio de propietario, 50% en gastos de ejecución, 40% en licencias, 90% en multas, 15% en refrendo del 2018 y 5% en el de este año, los cuales estarán vigentes hasta finalizar el año. La recaudadora de rentas, Salome Elite Science, comentó que el padrón registrado en 2017, donde hubo cambio de placas, es de 40.500 vehículos. Además, Science aseguró que diariamente se realizan alrededor de 500 trámites, sobre todo luego de los pasados operativos, donde se veían afectados los vehículos que no habían renovado sus placas. Están aprovechando los descuentos, van a aprovechar también los aguinaldos, van a aprovechar lo que es el buen fin, y bueno, no quieren que los molesten, que les hagan perder su tiempo detenidos y además me dicen, nos sale más caro ir a pagar la multa o dar mordida, que no es nada bonito para nadie, que no queremos que la corrupción siga adelante, mejor se ponen al corriente y regularizan su situación en cuestión vehicular. Por último, la recaudadora exhortó a los ciudadanos a acudir y realizar sus pagos para estar al corriente lo antes posible, sobre todo porque cada vez va acudiendo más gente y las filas son más largas. Pueden acudir de lunes a viernes en el horario de 8.30 de la mañana a 2.30 de la tarde. Con información de Griseldañano para Meganoticias, Karen Salinas.